Es el 5 de septiembre del 2002, este es el videoblog de Redditum con el patrocinio de Firme Trading Center, un servicio bolsa y renta y de ingresarios el texto guía para entender este informe en versión impresa librería Uniandes y versión Amazon Kindle, obviamente en Amazon y en ingresarios.com con pagos seguros online. Comencemos el análisis, el peso dólar visitando la parte superior del box, es un nivel en donde podría el mercado encontrar soporte, si falla ese nivel vamos a verlo en el 1.812, gráfico de 60 minutos bullish, el gráfico semanal, podríamos visitar el pivot siguiente, el gráfico mensual dice que vamos para el 65, o sea que, navegador también confirmando, vamos en tendencia al cista en el peso dólar, los test haciendo una mínimo mayor por encima del punto de control, son alto volumen a precio, podrían en el mejor de los casos visitar el 68, si falla vamos por el 59 en las próximas sesiones, este es el IGBC por debajo de punto de control, subaste, vendedores, soporte en el 137.95, vendía un mínimo mayor en el gráfico mensual, pero aquí hay una divergencia, será este un máximo menor mensual, estamos visitando la parte inferior del box, está por verse el call cap, visita punto de control, encuentra vendedores reaccionando en la parte inferior del box, acá habría demanda, esa es una zona que ha sido visitada anteriormente y ha encontrado compradores, sigue siendo un box asimétrico mensual, algunas acciones interesantes, aval más bajista que al cista y tiene un valle importante a la izquierda, esto es corto, la preferencial también dice lo mismo y está muy por debajo de el nivel de salida del mercado, esta es la ordinaria bancolombia, la vemos cerca de los 24, 8, 28, parece un máximo menor en el gráfico semanal, esta es la preferencial, los nuevos boxes ha violado la parte inferior del box, una vela con volumen y tiene espacio a caer hasta este punto de control, abandonamos la zona alto volumen a precio, una gran P en el gráfico mensual, Biomax bullish en el gráfico semanal, este es el Banco de Bogotá por debajo de boxes y de zona alto volumen a precio es más bajista que al cista, la BBC con intención de ceder muy bajos volúmenes pero favorecería el lado corto en el gráfico semanal y en el gráfico mensual este es Argos una consolidación en el gráfico diario al cista a buscar este pivot anterior sigue siendo bullish, canacol retroceso a la parte superior del box nivel donde debería reaccionar si no reacciona vamos a continuar cayendo y iríamos a buscar los 42 centavos canadienses en el caso de la acción colombiana el trading stop está en 800 pesos si lo visita fuera la posición no debe una vela de rango amplio ser negada de esta forma esto mostraría debilidad en la acción celsia es bullish continúa el desarrollo el mínimo mayor en el gráfico mensual este es con concreto por encima de boxes en el gráfico semanal no hay entradas adicionales Corficol niega casi que la totalidad de la vela de rango amplio anterior que parecía iniciar movimiento pero ahora lo que vamos a ver posiblemente es una consolidación una formación en P en ese gráfico semanal Ecopetrol lo dicho un box asimétrico que falla es stop y reversa estamos en presencia de un valle importante esta acción si se debilita más la vamos a ver por los 5 mil pesos esto es un máximo menor en el gráfico mensual empresa de energía Bogotá una P que puede fallar ese retroceso sería comprable estamos por encima de boxes en el gráfico mensual y en el gráfico semanal sigue siendo bullish en K parece bullish hay que buscarle una entrada está interesante los volúmenes creciendo este CTB aquí no hay absolutamente nada el éxito más bajista que alcista pero estamos en soporte punto de la parte inferior del box del gráfico semanal bastante alejado de la zona de valor el mercado estimaría esto como un soporte de los 25 mil antes de eso los 27 500 serían soporte fabricato bullish este es grupo Sura reaccionando ahora en zona alto volumen a precio eso es congestión la preferencial la vemos por los 33 mil pesos sigue siendo alcista este es interbolsa zona alto volumen a precio sería soporte la lleva 3 6 7 meses cayendo grupo Argos alcista hay nuevos boxes soporte 17 4 16 está que rompe el punto de control del gráfico mensual la hipótesis que tenemos ya hace días Dumi Gap en ISA con fuerza y volumen iría a visitar los 11 mil 50 está dejando una cola de piso importante en el gráfico semanal ISA GEN formación en P en el gráfico semanal bullish soy comprador por estos niveles mineros por encima de boxes es una acción de 4 mil 800 pesos y parece que está encontrando algo de demanda no obstante estamos por fuera de boxes en el gráfico semanal este es Nutresa bullish aquí está Odinsa bullish mensual semanal bajos volúmenes preferenciales ya vean que ataca en semanal esto es alcista esta consolidación puede tomarse un tiempo y después continuar el rompimiento Hellbank esto es un pivot mayor alcista en formación el gráfico mensual no veo nada interesante preferencial de la vivienda no me gusta todavía este espectro minerales que rompió boxes y son alto volumen a precio y tendría fluidez hasta estos 15 mil 500 así que cautela es un máximo menor que debería fallar hay que estar pendientes la canadiense soporta en el 8 de 37 coincide con este cluster y hace un máximo menor en el gráfico semanal así que las cosas todavía acá yo creería que ya encontraron el piso sobre todo por esta vela de rango amplio con volumen pero hay que tener siempre la doble hipótesis pacific rubiales retrocede trata de cerrar por debajo del punto de control no lo logra y creo que este sería un nivel si se mantiene en donde el mercado podría reaccionar todavía le damos por 48.780 yo esta acción realmente pienso que es bullish en todos los marcos de tiempo simplemente está haciendo un retroceso natural la canadiense retrocede al punto de control y en una zona de soporte muy importante esto es bullish y aquí veríamos un primer mínimo mayor después de un doble piso alcista alcista y la veo realmente bullish en los próximos las próximas semanas y meses estable MAC una formación una movimiento horizontal entre el gráfico mensual esto puede ser bajista o alcista aquí hay que tener la doble hipótesis también aquí no hay nada el SPY ojo que varios intentos por romper ese nivel sigue siendo subasta de venta diario muy en el borde en el gráfico semanal y en resistencia mayor en el gráfico mensual lo mismo el NASDAQ vamos a ver que pasa hoy los futuros el DAO 35 puntos abajo el NASDAQ 0.45 o 12.50 abajo el mercado está encontrando algo de debilidad así que hay que tener cautel al DAO también podría caer un poco más este está por fuera de boxes aquí tenemos el XLF con algo de fortaleza relativa y está en subasta de compra en el gráfico mensual intentando romper el punto de control nuevamente el los energéticos esos tienen valle para caer en cualquier momento podemos tener una vela de rango amplio fíjense el gráfico semanal un rally creo que el primer soporte estaría bueno estamos en un primer soporte y si falla vamos al 66 32 aquí está el petróleo los retrocesos hoy comprador de petróleo ayer lo miramos esto es un una gran consolidación mensual cuando esto rompa con fuerza prepárese el oro sigue bullish por encima de box en todos los en un gráfico diario y semanal esta es la plata imparable vamos por los 34 22 aquí está Brasil este si no para de caer y parece un máximo menor mensual este soporte donde se lo lleve vamos a ir a buscar 40 dólares en Brasil el bono todavía es bullish en todos los marcos de tiempo aquí está el futuro retrocesos son comprables después de este último se lo recuerda en donde advertíamos que aparecerían compradores al centavo potente rally este es el palerium es bullish este es el oro es bullish el futuro este en la plata es alcista y van por los 35 y después por los 40 dólares esto no tiene quien lo pare todavía eso es lo que teníamos para hoy este es el texto guía para entender este informe librería unidades en bogotá ingresarios.com con pagos seguros online y la versión de amazon quien do por supuesto en amazon y con el patrocinio en firme trading center un servicio de bolsa y renta yo soy Juan Villegas muchas gracias y nos vemos siempre mañana